En el municipio de Hostos son tres los jóvenes que aún están desaparecidos. Luego de que la embarcación en la que pretendía llegar a Puerto Rico naufragara, uno de los desaparecidos es hijo del regidor Damián Ramos, quien solicita ayuda para dar con el paradero de su hijo. Bueno, yo lo que quiero es que tanto las autoridades como el país y otros lugares, Puerto Rico, en cualquier lugar del mundo, que estos muchachos puedan tener alguna información que nos la transmitan, por favor. La transmitan, puede ser a través de la Cancillería, puede ser a través de nuestros números que están ahí, y a los jóvenes, por favor, por favor, que en esa llorga. Los desaparecidos responden a los nombres de Juan Alberto Ramos Monegro, de 26 años, Luis Ernesto Peralta y Leónido Polanco Hernández. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.